No, no, no necesito sus lágrimas, señor. Una expresión que evidencia que Dina es altísimamente, muy altísimamente para ser redundante, insensible, ¿no? El periodista se quiebra, el periodista ve la realidad, se impacta, no controla emociones, es cierto, pero es una expresión genuina, real, auténtica, frente a la cual lo mínimo que uno tiene que hacer, por supuesto, es expresar solidaridad, no rechazo, no desprecio. No, no, no necesito sus lágrimas, señor. Una expresión que evidencia que Dina es altísimamente, muy altísimamente para ser redundante, insensible, ¿no? Muy insensible, que no puede, digamos, por lo menos sentirse algo afectada, porque además, ¿qué creía? No, 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 no logro entender hasta ahora cuál ha sido en ese momento qué le pasó por la cabeza, por la mente, que alguien está ocurriendo eso y le diga, no necesito tus lágrimas, con una muestra, insisto, de desprecio inaceptable, definitivamente. Son las seis de la mañana, con tres minutos, y esta nota me lleva, por supuesto, a Amazonas, y Amazonas es la principal región que tiene la mayor cantidad de incendios y hasta ahora probablemente el mayor daño generado por el fuego en nuestro país. El coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, el general Martín del Castillo, confirmó que se elevó ya a 15 el número de fallecidos a consecuencia de los incendios forestales, que ahora mismo se registran en 22 regiones del país. Bueno, decían que no estaba Loreto, pero yo creo que ahora han incluido Loreto, porque está además en la zona de Contamana, en la provincia de Ucayal y en la región Loreto, lo que significaría 23 y ya no 22. Indicó que a la fecha hay 230 incendios forestales durante todos estos meses y que ahora mismo 32 se encuentran en situación de activos. Escuchen. En la actualidad tenemos un total de 233 incendios forestales forestales a la fecha, de los cuales tenemos 179 extinguidos, tenemos 23 controlados y activos tenemos 32. El que tiene mayor cantidad de incendios es la región de Amazonas, de ahí le sigue San Martín con 6 y Ancash y Cajamarca con 4 y 3 respectivamente. Dentro de todos los incendios, nos han reportado hasta el momento 15 personas fallecidas. Se refirió también el coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, Martín del Castillo, al último reporte del Cenami, que señala que en los próximos tres días se registrarán lluvias en la zona de selva y parte de las sierras. Sin embargo, dijo que esto no será suficiente para aplacar la furia del fuego. Escuche. Con el último reporte que tenemos de Cenami, se han pronosticado tres días de lluvia. En toda la zona, el friaje, o sea, entra un friaje a la selva y de ahí en la zona aldina, en algunas áreas, va a haber una lluvia. Pero es una lluvia esporádica, estamos hablando de tres días. Posteriormente, regresamos a las condiciones actuales de sequedad. No, definitivamente no va a ser suficiente. Necesitaríamos mayor tiempo de lluvia para poder apagar estos incendios. Bueno, ojalá, ojalá vengan más lluvias. Ciertamente, ayer les comentaba muy temprano de lo que advertía Abraham Levy, el hombre del tiempo, de que estaba entrando a la Amazonía y que ya el domingo había ocurrido algunas esporádicas lluvias en regiones como, por ejemplo, de Huánuco, en el centro hacia la selva del Perú y en algunos otros lugares. Y ponía la pantalla satelital y se veía realmente una gigantesca masa de nube cargada, por supuesto, a punto de llover que estaba ingresando de la zona sur del continente y diríamos sería sureste y entraba por la zona de Puno, madre de Dios, y tenía el sentido hacia el centro y norte del país. Ojalá no sean tres días, tres días esto en mañana y pasado definitivamente se termina, sino que ojalá pudiera ser más días para ayudar, ya que no hay forma de que hasta ahora la respuesta del gobierno y del Estado, aquí tengo que decir Estado, porque no solo es gobierno, ahí tenemos que movilizar todas las instancias de Estado posible, gobiernos regionales y gobiernos municipales también, para que se pueda controlar esta enorme cantidad de incendio y las consecuencias. Quince muertos no es poca cosa, aunque hasta el momento para el presidente del Consejo de Ministros no sea, digamos, esto motivo de una declaratoria de emergencia. La presidenta Dina Boluarte ha sido hasta el momento, sigue siendo blanco de críticas por esta cuestionada declaración y respuesta dada a un periodista de Amazonas, corresponsal de Panamericana Televisión, quien se quebró frente a ella por la situación que atraviesa su región, producto de los incendios forestales. La respuesta de la presidenta fue yo no necesito tus lágrimas, señor. Luego Boluarte continuó su trayecto junto a su seguridad y autoridades de la región para supervisar los daños. Aquí está el momento en el que da esta respuesta Respuesta a la presidenta. Presidenta, mis lágrimas han recorrido a nivel internacional para pedirle la presencia de usted, presidenta. No necesita mis lágrimas, señor. Acá estamos atendiendo. No necesita mis lágrimas, presidenta. Es lo que indica la presidenta, que no necesita mis lágrimas para que ella pueda venir a la región de Amazonas. Eso es la respuesta de la presidenta. Ahí nomás, eh. Más presidencias por el Perú. Cierra. Así responde la presidenta del Perú a la prensa nacional, a las lágrimas del pueblo, a las lágrimas del Perú. Bueno, esa ha sido la respuesta de la presidenta. Una expresión de insensibilidad, de falta absoluta de empatía y además yo creo que de un sentido de superioridad inaceptable. No sintonizar. Esa es una de las características de la prensa. No está sintonizando con la gente. Por eso tiene este divorcio tan evidente y tiene esta desaprobación tan alta. Cualquier cosa, o sea, yo no decía necesariamente uy, que esas lágrimas le hacen héroe a un periodista y entonces hay que ponerle no sé dónde. No, no, no. Hay que levantarle. Pero hacer una muestra de desprecio y decir tus lágrimas. Yo no necesito de tus lágrimas, señor. Bueno, no venía por supuesto al caso. Son las seis de la mañana con ocho minutos en diálogo con exitosa el comandante de los bomberos del departamento de Amazonas. El capitán Percy Castañeda dio cuenta sobre los implementos que requieren con urgencia para seguir con el trabajo de controlar incendios forestales en su región. Escuchen al comandante de los bomberos. Exitosa. Bueno, lo de Amazonas en realidad no creo que sea diferente a cualquier otra parte del país. Donde usted vaya, las compañías de bomberos están en una situación de real abandono. Por eso, cuando yo veo bomberos que están yendo a un incendio, me persigno y digo protégelos, señor. Porque implemento indumentaria, la verdad es que eso es casi hoy pedir oro y no es porque no haya recursos, es porque los recursos se destinan a otras cosas, a otras cosas. En muchos casos a trivialidades, pero principalmente al descarado robo. Cada que veo estas cosas yo digo, madre, si se dejaran de robar los 25 mil millones de soles, ¿qué es lo que tendría? Cuando veo gente que no llega a los hospitales y cuando llega le dan una atención en tres meses y cuando llega la atención le dan una receta que no hay y como no hay hay que ir al frente y como no hay plata no hay que comprar, digo, Dios mío, lo que se podría hacer con los 25 mil millones que se roban. Cuando usted ve a las compañías de bomberos y apenas el bombero se está poniendo esas ropas realmente viejas que no le protegen absolutamente de nada, con ningún nivel de protección para atender un incendio de casa, imagínese un incendio forestal. Por supuesto que uno dice inmediatamente lo que se podría hacer si no se robaran en este país 25 mil millones de soles. Vamos con el bombero, si le tengo al bombero, ok, al capitán Percy Castañeda, esto fue lo que dijo sobre los implementos que requieren con urgencia. pero como le digo en Amazonas necesitamos más que a veces es difícil decirle necesitamos sí, definitivamente una cisterna más grande para que nos sirva como abastecedora, porque la más pequeña como sea entra por caminos más difíciles, pero necesitamos también vehículos que nos pueda transportar a los incendios forestales, eso es muy importante. implementos básicos para que a dos metros no arda el bombero, transporte, en fin, cosas realmente básicas, no están pidiendo denme tres aviones que pueda llevar no sé pues cuántos 50 mil litros de agua o 40 mil galones de agua, básico y por supuesto nada de eso tienen, pero les vuelvo a insistir, salte de Amazonas y vete a meter micro y cámaras a dónde, bueno a Cajamarca, ahí pegadito pues a Cajamarca, ven que es diferente, no, bueno vayan a otra región pegadita y cerquita más bueno a dónde, a ver, a ver, por ahí por el costadito a ver, vete pues a Piura, a Tumbe, a Chiclayo, Lambayeque, al otro lado a Loreto y un poquito más abajo qué sé yo, a San Martín, a Ucayale, a Pasco, a Junín, a Huánuco, toda la zona digamos del norte del país entre costas, sierra y selva y hacia abajo, vete igual, pero te vas a acordar de bomberos y de la vergüenza que debería darnos su falta de implementación solo cuando hay estas cosas, 22, yo diría 23, 22 regiones ardiendo en el Perú, 15 muertos, más de 100 heridos, más de 4 mil hectáreas de terreno entre pastizales y bosques perdidos en la patria y dices, oye, pero cómo no pueden apagar, entre otras cosas, cómo es que no pueden apagar el fuego, porque no tienes gente para hacerlo, porque no tienes implemento para hacerlo. Percy Castañeda, él es el comandante de los bomberos del departamento de Amazonas, solicitó al gobierno nuevos equipos, nuevos implementos para poder atender este tipo de emergencia que en Amazonas no tiene hasta el momento pare. Escucha. Que se haga un trabajo en primer lugar de concientización, de educación a la población, sobre todo de equipamiento, de ver la manera de cómo nos vamos a preparar para poder enfrentar los incendios forestales que nos aquejan acá en Amazonas a partir del mes de mayo, junio, que son lo más fuerte. Sí, definitivamente es una necesidad grande, esto no es de ahora, los bomberos están con necesidad ya que el presupuesto es muy poco, nosotros necesitamos un presupuesto mayor, que el Estado dé un presupuesto mayor para poder, para que nos puedan equipar de lo mejor y podamos actuar ya que somos voluntarios. Ok, bueno, ahí está. Ahí termina la labor de la prensa, ver la realidad, exponer la realidad, ponerla en agenda, poner las voces, somos exitosas, la voz que integra al Perú, por supuesto, va a salir la voz del bombero, por supuesto, sale la voz de los afectados, por supuesto, sale la voz de las autoridades subnacionales, cuando podemos y cuando a la señora presidencia de la República le dé la gana, también sale la voz de la presidencia, aunque sea diciendo no me importan tus lágrimas, pero esa es la idea, que este sea un espacio en donde salgan las voces. a partir de esta realidad deberías tener una movilización urgente y una de las cosas que debería ocurrir es que se ponga en agenda cómo implementamos las compañías de bomberos de todo el Perú, qué necesitan las compañías de bomberos del Perú, en qué tiempo deberíamos poder comprar estas cosas que necesitan las compañías de bomberos del Perú, bueno, eso porque estamos hablando de apagar el incendio, claro, hay que ver ahora cómo hacemos para que los incendios forestales no ocurran, pero sí, también, ese es probablemente el tema más importante.